Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con el tema de la geosfera y sus cambios a grandes rasgos y vamos a ver en concreto de dónde es el origen de la energía interna de la Tierra, de dónde viene, cuáles son sus causas y también vamos a estudiar en mayor profundidad los procesos endógenos, es decir, los procesos que tienen su origen, su causa, en el interior de la Tierra, no en el exterior. Ese vendrán en un vídeo futuro. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de empezar en profundidad en este tema, quería recordaros algo que también deberíais haber estudiado en primero de la ESO, que son, y en primario también, que son las capas de la Tierra, pero es cierto que les voy a poner, os voy a poner la imagen, bueno, no es la más completa que vais a estudiar en la universidad, pero una imagen bastante completa, ¿de acuerdo? De normal, vosotros habéis dividido la Tierra en corteza-manto-núcleo. Entonces, como mucho, corteza-manto externo-manto interno-núcleo externo-núcleo interno, pero es cierto que es un poco más complejo y que estamos en tercero de la ESO y toca darle un nivel más de complejidad, porque si no, además, no vamos a poder entender lo que viene después en este tema. En realidad, en corteza podemos diferenciar dos grandes bloques de corteza, que luego tiene subcapas también, pero eso ya es suficiente por tercero de la ESO. Corteza-continental, que es la que se encuentra en los continentes, es decir, la parte de la Tierra, que llamamos de la superficie terrestre, que es bastante más gruesa, ¿de acuerdo? Y luego está la corteza-oceánica, que es la que está bajo los mares y océanos y que es bastante más fina. Y, bueno, algunas diferencias de composición también hay, pero ahora mismo no es relevante. Dentro del manto tenemos manto superior, manto inferior y en medio hay una capa que antiguamente se usaban otros nombres que todavía aparecen en muchos sitios, que era, ¿cómo era esto? Litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. Yo estudié eso, ¿vale? Entonces te decían que la astenosfera era una capa de baja densidad, que no era sólida, era un poco más fluida y entonces la litosfera se podía mover por encima y por eso las placas litosféricas se movían, ¿vale? Eso ya, si está en vuestra mente de primaria, olvidadlo. El término astenosfera está completamente descartado. Las investigaciones en geología actual demuestran que esa capa de astenosfera que ya que estudiábamos no existe por igual en todos los sitios de la Tierra y que no sirve para explicar 100% todos los fenómenos que se dan en la tectónica de placas, que ahora hablaremos de ella, del tema de las placas litosféricas y de cómo se mueven. Entonces, descartarlo. Todo eso de litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera, no... Es lo equivalente que se utiliza hoy en día, es lo de corteza-manto-núcleo. Y entre el manto exterior y el manto interior hay una capa intermedia, desigual y no existente en todos los puntos de la Tierra, de la geosfera, que se llama capa de baja densidad. Porque en efecto tiene una densidad en sus materiales, de sus rocas, menor que la que hay arriba y abajo de ella. Y es la que hoy por hoy se cree que podría ser como la astenosfera y que podría dar en parte explicación al fenómeno del movimiento de las placas litosféricas, pero no 100%, ¿de acuerdo? No como antes cuando se estudiaba la astenosfera. Es un tema bastante más complejo. Entonces, corteza continental, corteza oceánica, manto superior, capa de baja densidad, manto inferior y luego el núcleo, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo sí que está en estado fluido, no es estado sólido, porque hay una temperatura tal que las rocas ya están fundidas del calor que hace ahí dentro. Y luego el núcleo interno debería ser sólido, pero hay tanta presión que los átomos están a tanta presión que aunque la temperatura sea lo suficientemente alta como para que estuvieran en estado fluido, la presión acaba cohesionándolos y por eso están en estado sólido. Si recordáis haber estudiado en física química de segundo, porque la doy yo, la habéis estudiado y en tercero se repite la teoría cinética atómica de Dalton y molecular, pues eso se explica ahí, ¿vale? Entonces, cada esta introducción en la que me he alargado un poco más de lo que me hubiera gustado, dentro de la Tierra hace mucho calor, mucho calor de miles y miles de grados. No sé cuántos miles, soy manísima para recordar los números, os lo pongo aquí abajo. El caso es que esa temperatura, no es que haya un horno ahí dentro, en plan, está el diablo echando carbón para que eso esté caliente. Esa temperatura que hay ahí dentro es la que se mantiene y resta del origen, cuando se forma la Tierra, cuando el origen de la Tierra hace 4.550, es lo que dicen ahora, 4.550 millones de años. Cuando se forma todo el sistema solar, la Tierra se ha crecido, se forma el planeta de Tierra al principio todo era magma y todo era material fluido, ¿de acuerdo? Hacía un calor tremendo de tantas colisiones, a veces la energía cinética y las colisiones aumentaron la temperatura y la presión y la temperatura era infinitamente superior a la actual porque si no, seguiríamos teniendo todo fluido y no habría corteza ni nada. Y esa temperatura que se ha ido perdiendo pero todavía se mantiene en el núcleo de la Tierra, en el interior de la Tierra porque la Tierra, los materiales, las rocas son normalmente materiales muy refractarios, es decir, que aguantan mucho la temperatura. Entonces, aunque se ha perdido muchísima, como había muchísima, sigue habiendo muchísima temperatura. Y además de esa temperatura inicial, durante la formación de la Tierra, también las reacciones nucleares que ocurren en los materiales que hay dentro del núcleo de la Tierra, dentro del interior de la Tierra, también producen calor. Así que el calor que también vemos es el resto de las reacciones nucleares que todavía ocurren y se están produciendo hasta que un día se agoten, que da mucho para ello, en el interior de la Tierra. Pero eso genera un montón de temperatura. Esa temperatura, como todos los procesos físicos, va de donde más temperatura hay a donde menos temperatura hay. Entonces va del interior de la Tierra hacia afuera de la Tierra. Hay tres formas principales de transmitir temperatura. La conducción, que es como la obvia, si algo está caliente y yo lo toco, voy a notar que está caliente. Por ejemplo, cuando toco un radiador. La radiación, que normalmente es la transmisión de calor hacia arriba. Por ejemplo, yo pongo la mano, si aquí está el radiador y yo pongo la mano encima, voy a notar cómo va llegando el aire calentito. Y luego la convección, que es por ejemplo lo que está ocurriendo con el agua de dentro del radiador. Normalmente, por la parte de abajo, el radiador tiene agua o aceite a la temperatura ambiente. Cuando entra en el circuito agua caliente, que está siendo calentada la caldera de la calefacción, esa va a ir sustituyendo al agua fría que quedaba del día anterior en el radiador. Y entonces va a ocurrir un proceso que se llama convección, en el que esa corriente de agua que va a haber dentro del radiador va a ir calentando desde el agua que entra por abajo y sube hacia arriba, todo el agua que había dentro, haciendo una serie de circulación dentro de ese circuito de la calefacción y de la caldera. Vale, pues la forma en que se transmite el calor dentro de la Tierra es por convección. Es decir, los magmas más calientes del interior del núcleo, por ejemplo, del núcleo externo, cuando se calientan del calor este que hace en el interior del núcleo, empiezan a subir hacia el manto, se van a ir enfriando y van a bajar. Van a volver a calentarse, van a subir y van a bajar. Pero en ese sube y baja dentro del interior de la Tierra, van a ir transmitiendo la temperatura hacia la superficie. Y es esa temperatura y esa energía que está asociada a ese calor el que va a hacer que los procesos endógenos que hablábamos en el vídeo anterior ocurran. ¿Y a qué procesos endógenos nos estamos refiriendo? Pues en concreto a dos procesos. A la formación de nueva corteza terrestre o la destrucción de corteza terrestre. La formación de corteza terrestre puede empezar en la propia corteza continental o en la corteza oceánica. Normalmente ocurre en la corteza oceánica en una zona que se llama dorsal oceánica. Que hay dos placas que se están separando y está por esas corrientes de convección que se han formado, está surgiendo del interior de la Tierra nuevo material que cuando sale pues se enfría y forma nueva corteza oceánica. El caso contrario de la creación de la corteza terrestre es la destrucción. Y la destrucción ocurre cuando una placa, que ahora hablaremos de ella, es un fragmento de la corteza terrestre, por esas corrientes de convección que hay no solo se sube sino que también se baja. Pues es arrastrada por esas corrientes del interior de la Tierra y simplemente va a entrar por debajo de otra. Bueno, ¿cuál se queda arriba y cuál se queda debajo? La más gruesa se va a quedar arriba, la más fina se va a quedar, es la que va a ir debajo. Entonces si es continental con oceánica, pues la continental que os he dicho al principio del vídeo que era más gruesa, quedará arriba y la oceánica se irá por debajo. Y si es oceánica con oceánica, la oceánica que sea más fina pues probablemente será que vaya por debajo y punto. Eso de que se vaya por debajo en verdad se llama subducción, ¿de acuerdo? Es el proceso en el que se va hundiendo una bajo otra, se llama subducción. Como llevo un rato adelantando, la Tierra, y esto deberíais saberlo, la Tierra está dividida en placas litosféricas o también cuando hablábamos de litosfera, pero en realidad también las podemos llamar placas tectónicas porque entran dentro de esa teoría de la tectónica de placas que explica cómo se mueven las placas entre sí, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con este nombre. La Tierra, toda la superficie está dividida en placas. Hay como 6-7 grandes placas y luego otras cuantas placas pequeñas. Por ejemplo, la euroasiática, la norteamericana, la sudamericana, la africana, la pacífica, la antártica y la industrialiana son como las 7 más grandes y luego tenemos que si la placa arábiga, la iránica, la del caribe, la de filipinas, la de nazca, que son placas más pequeñas pero igualmente de gran importancia y de hecho producen mucho volcanismo y muchos terremotos, así que sí, son muy importantes. En estas placas están en movimiento, ¿de acuerdo? Debidas a esos procesos endógenos, a esa energía del interior de la Tierra y a esas corrientes de convección. El caso es que esto es como un puzzle, ¿de acuerdo? Entonces, si una se mueve, mueve a la otra. Es un efecto domino. Y hay lugares en los que van a estar divergiendo y separándose y formando nueva corteza, hay lugares en los que van a estar convergiendo, subduciendo y haciendo que la corteza desaparezca. Y todo esto queda explicado dentro de la teoría de la tectónica de placas, que es una teoría de reciente descub... Bueno, más bien en el que se ha descubierto durante el siglo XX, ¿de acuerdo? Y se ha anunciado ya de forma firme casi en la última mitad del siglo XX. Y que es la que explica todo este movimiento, todavía quedan algunas dudas por resolver, sobre todo de cuáles son los mecanismos, o no se conocen al 100% todos los mecanismos que producen este tipo de movimientos, pero sabemos suficiente como para saber que tenemos tres tipos de bordes entre placas o tres tipos de relación entre los bordes de las placas y lo que ocurre. Así que vamos a terminar el vídeo súper rápido viendo lo que ocurre en cada tipo de borde. ¿Cuándo? Hemos dicho que se separan entre sí. Normalmente son dos ales oceánicas, ¿vale? Y ahí lo que va a ocurrir es formación de corteza nueva, de nueva corteza oceánica, que luego en el futuro puede acabar dentro de un continente, pero de corteza oceánica. Y es lo que llamamos un borde divergente, porque se separa. Cuando es el contrario de divergente, que es convergente, se une, ahí lo que va a ocurrir es destrucción de corteza oceánica. Aunque en esta subducción también puede haber un choque, que provoque orogenias, que provoque la aparición de volcanes. Si es con una corteza oceánica, incluso una oceánica con oceánica, puede haber aparición de nuevas islas, de islas boscánicas, etc. Y en todo esto también hay formación de rocas. ¿Os acordáis de las rocas sedimentarias? Las rocas... bueno, aquí sí se... Más bien, sobre todo, hay rocas ígneas y metamórficas implicadas. Pero bueno, también puede haber en el futuro, después de estas formaciones, sedimentación. Y hay unos bordes que se llaman neutros o transformantes, porque en ellos no se crea ni se destruye corteza. Ocurren, son muy típicos, obviamente, en estos movimientos de la corteza no hay agujeros. O sea, tú no llegas y ves ahí un cráter o un agujero y dices, ah, mira, pues aquí hay un borde divergente. O miras aquí y dices, ah, mira, una subducción. No te puedes asomar y ver, no es algo tan evidente, aparte de que ocurre a grandes profundidades en el mar, etc. Como os decía, la corteza está completamente unida, aunque estén divididas en esas placas, y entonces, por esos movimientos, esos desajustes, la corteza no deja de ser un material rígido y sólido, a veces hay fracturas. Esas fracturas se llaman fallas. Y hay unas fallas que son perpendiculares a las dorsales oceánicas, que son las que divergen donde se está formando la corteza. Esas que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Esas fallas perpendiculares se llaman fallas neutras o fallas transformantes y, aunque hay una separación entre placas, no se está creando ni se está destruyendo corteza. Lo que sí que suele haber mucho ahí es terremotos, mucha sismicidad, igual que en las zonas de subducción también hay mucha sismicidad. Y hay menos vulcanismo, el vulcanismo se da sobre todo en las zonas, en los bordes divergentes y también en los convergentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Mucha información de nuevo. Espero que ahora podáis entender un poco mejor el tema de las placas de la Tierra y cómo es, de dónde viene la energía para poder mover las placas, cómo es ese proceso de convección que hace que las placas se muevan y de dónde viene ese calor que provoca esa convección. Cualquier duda, lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!